Hola a todos los canciones de ayer, ahora y siempre. Andale pues avanzamos, avanzamos, vamos con esta siguiente melodía. Y nos vamos al Rancho, pero al Rancho de Texas por Maritón. Rancho de Texas por Maritón 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 ¡Adiós! ¿Hay menos o no hay menos? ¡Hácale! ¡Vamos a continuar con los videos hoy día! ¡Y eso! ¡Hay ya las opciones en el ritmo de jubia para que nadale! ¡Hay sabrosos y después de grabaciones compadre! ¡Algo que pueden encontrar en todas las plataformas digitales! ¡La discórica que pueden ser! ¡Wordplay! ¡En todas, en todas, en todas! ¡Y eso dice! ¡Tú no eres! ¡Para mí! ¡Adiós! ¡Él eso dice! ¡Adiós! ¡Aparece mi corazón! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.